Le vamos a buscar, hay que brincar este país, o sea no es país, es parte de nuestra tierra los mexicanos Pero ellos se meten para acá, y no te pueden meter para allá, ahí está la evidencia Le voy a decir una cosa, entonces ellos si tienen derecho de venir a pisar suelo americano, mexicano Y nosotros no podemos pisar su tierra de ellos, o sea es una mamada Gracias por ver el video Bien amigos, tal y como salen los videos, pues así se vive el ambiente aquí en la frontera de Tijuana Al lado del pacífico Muchas personas se comunican entre ellos Detrás de estas rejas, que los oídos como ustedes pueden ver son bien pequeños Que apenas se pueden tocar, tienen contacto con el dedo o no sé, o con la vista Pero así es como personas que están del otro lado, que no pueden regresar a México Ya sea porque tienen algún, nomás un permiso temporal de trabajo que no los permite salir del país y volver a entrar O si no, otras personas porque no pueden, no tienen el tiempo de hacer la fila para salir Y volver a hacer la fila para entrar otra vez Por lo que es este, los portones principales, verdad, de la frontera de aquí Ya que se tarda mucho en ese proceso Porque hay unas filas grandes Ustedes saben, la frontera de Tijuana con Estados Unidos es una de las más transitadas Significa de que el tiempo de espera para entrar es demasiado Entonces, por eso es que muchas personas deciden pues nomás venir a platicar Intercambiar palabras de unos con otros Este es el muro amigos Este es el primer muro de México Luego pues, está otro segundo muro ahí Que ya, creo que es más como, más sofisticado Ya tiene más tecnología, sensores y todo Ahí estamos, ahí estamos amigos Seguimos caminando para acá Está la patrulla fronteriza Siempre a la expectativa de todo Seguimos caminando Todo es como medio pintoresco amigos Estamos recorriendo el muro A la par del teatro, estadio, no sé qué es Ahí Supuestamente Ahí termina el muro Pero sigue como unos Puesto como unos vagones Yo pienso que es el muro que va a estar en construcción o algo Pero Recuerden que siempre está el otro muro El doble muro Que está más sofisticado Y con más sensores de movimiento y todo Amigos Es increíble amigos Como un muro puede dividir Un estado Un país Con México y todos los demás países Suramericanos Aquí nos encontramos con unos caserillos México está como nublado Por eso no se mira bien amigos Pero Ahí sigue el muro Miren Por allá Allá es como para la playa Nos hemos enfrentado con personas que nos angustian No, no, ustedes son mexicanos Los vamos a poner Con una pomodita Para desinflamar Ok Ahora amigos Sigo aquí En lo que es Este Tijuana Y me encontré aquí Con un sobador profesional Es una persona vidente pero tiene un talento amigos para ahorita me acaba de ajustar la espalda porque tenía un modo ruso de una mala fuerza que hice y ahora pues me va a dar un masaje que tipo de masaje que me esta dando aquí? deportivo, un masaje deportivo dice para que se sienta más este la sangre circule más bien por mis pantorrillas, osea aquí estamos como se llama? Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez, a donde lo puede encontrar aquí? aquí en playas sábado y domingo y en calzado tecnológico en mi consultorio ok, ahí hay masajes completos ya escucharon verdad? pues aquí estamos amigos aquí seguimos explorando un poquito lo que es de este lugar que nunca había estado que es un lugar turístico muy guapo pues que es lo que usted piensa de aquí del muro este? que es un acto simbólico como de división no? así es, este es el parque binacional donde las personas emigrantes pueden ver a su familia y pueden tocarse y practicar con ellos sin problemas de que sean arrestados por inmigración se hace cada sábado y cada domingo todos los años pero y una pregunta y por que las personas de que lado no pueden venir de este lado? pues ya ven y abrazarse y ya como normalmente? porque son inmigrantes no tienen papeles pero si no tienen papeles pero si la migración ahí está no les dice nada que no tengan papeles? no, no les dice nada lo que pasa es que es un tratado que lo hizo el señor Daniel Gualma un activista peleando por los derechos de las personas inmigrantes pero yo tengo entendido que si uno tiene un encuentro con un agente de inmigración del otro lado pues automáticamente les van a preguntar por los papeles a uno? no, ese es un tratado que pueden venir o sea que tienen un permiso como especial las personas esas? no, no traen papeles no traen papeles pero pueden venir aquí o son personas que viven alrededor aquí de San Diego? vienen de San Diego, de Los Angeles, vienen de Dakota, vienen de muchas partes pero no tienen papeles pero aquí no se les arresta ok ok esa es la diferencia en que acá los agentes de inmigración que están aquí resguardando lo que es la valla aquí no tienen la autorización de preguntarle por el estatus migratorio a las personas verdad? están aquí del otro lado? así es perfecto le dan que platiquen que puedan platicar de 10 a 2 ok de 10 a 2 hay un horario? si de 10 a 2 y aquí se les da comida a las personas o se les da comida también wow pero eso son ya organizaciones que vienen ya por ejemplo iglesias si son iglesias organizaciones de fines de lucro verdad? así es no es pagado por ningún gobierno ningún gobierno no 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 todo es pura asociación civil ok ok perfecto perfecto pues aquí estamos amigos ahí les seguimos personas de diferentes lugares tienen la curiosidad va de ver y como que consiste lo que es el muro pegado aquí a la costa y pues el ambiente que se vive y aquí pues me encuentro aquí con una persona con un local digamos como se llama? como se llama? una mezquita mezquita ok pues este acá usted me esta platicando ahorita que usted me dice que usted viene aquí cada día de descanso usted viene como a relajarse no? si a cada fin de semana a meditar mismo mismo yo a descansar con las olas del mar a descansar con las olas del mar ok 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 aquí me olvido de mis situaciones si verdad? así es un lugar muy agradable donde nadie me molesta soy libre aquí casualmente ha recostado aquí a la a la muralla verdad? así es al límite así es del gringolandia aquí mientras mientras no cometas errores la autoridad no te molesta si es lo mejor de nuestro país de México si 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 mientras no cometas errores de donde seas te trata bien el gobierno si claro claro pues me estaba diciendo de que aquí se ve se nota pues con tan solo una foto o un video que tome se nota la diferencia entre Estados Unidos y México si usted ve aquí la valla al lado de allá de Estados Unidos no hay ni una alma lo único que encuentras son las patrullas del Border Patrol pero en cambio aquí a de este lado a la cacería en cambio aquí al lado mexicano pues mire aquí parece fiesta aquí no? como es mira personas aquí conviviendo jugando libres mientras no comentamos no pero es no verdad se siente la libertad hasta como hasta las aves andan como más tranquilas los niños jugando y todo verdad bienvenidos a México si compórtate bien y nadie te molesta claro que si estaba diciendo también de que aquí aquí al lado mexicano este muchísimas personas de diferentes países y nadie lo molesta nadie le pregunta por papeles aquí de este lado incluso aunque estemos aquí pegadito a la valla ya nadie te va a preguntar hey este tienes papeles mexicanos enséñamelos la migra no está encima de ti eso eso claro cambio allá al otro lado si nomás brinca tantito y ya ya estás arriba de la patrulla ya no pues gracias ahí entonces por el tiempo ahí compartido bienvenidos a México saludos ahí país libre y soberano no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.